11, 14, toda la República Argentina es inevitable, ¿no? Pero me trae tantos, tantos recuerdos, tantos recuerdos esta música, para los que no se acuerdan, y digan, che, de esto yo lo conozco, sí, lo conocés, seguro que lo conocés. Una de las series más vistas de Argentina, de los años 90, por lo menos comienzos de los años 90, si mal no recuerdo, igual están buscando en la compu y todavía no llegan, no llegan a... No, me trabé, me trabé. Porque, claro, ponés el clave de sol y te salen clave de sol. Claro, pero es nuestro. A ver, ¿qué edad tenés, Rubén? ¿Cuatro, cuatro? Cuatro, cuatro, claro. No, cuatro, cinco. Cuatro, cinco, sí, es verdad. Bueno, fue un poquito más grande, pero también lo has visto. Vos lo llevaste al teatro a tu hermano, a vos, Silvana. Juana, bueno, ni te pregunto, vos sos muy joven, no lo viste. Yo tengo cuatro, cuatro. ¿Quién no vio clave de sol? Vos, que más que nada es tu hermano, es mi generación, más que nada. Así, vos un poquito más grande, pero vos la viste también. Rubén también la vio, yo también la vi. Sí, yo la vi, la vi. ¿Quién no vio clave de sol? ¿Cómo no te va a venir esta música con algo a la cabeza? Es inevitable. Pero eso no es lo importante de esto que estoy diciendo, no es lo importante de la música, sino que estamos conectados con Gloria Fichera, ahora es psicóloga, también es actriz y fue una de las protagonistas de clave de sol, ¿no? Bueno, buenos días, Gloria Federico Roveda te saluda, bienvenida a Cluseta. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días Federico, buenos días, ahí estaba escuchándolo. Muchas gracias por la presentación, muy linda. Así que bueno, muy contenta de hablar con ustedes. Te hincha la... Perdóname, no puedo no preguntarte esto, Gloria, pero te hincha un poquito que te vengan con clave de sol cuando te ven. Es que, mirá, es inevitable. Es inevitable, ¿no? Claro. Es... Y sí, dice... Imagínate que estos de los años, yo te escuchaba decía, en los 90, sí, 80, 90. 80 y del 88 al 91. Fines de los 80 a principios de los 90, claro. Sí, exactamente. Correcto. Y si, bueno, después de tantos años se sigue recordando porque marcó una gran época y el personaje realmente fue un personaje que yo amo y que voy a estar agradecida toda la vida al personaje. a Jorge Palas, que fue el creador de Pelito y Clave de Sol. Y fue una época maravillosa, hermosa y bueno, siempre que se pueda recordar, yo la recuerdo con mucho cariño, por supuesto. Gloria, vos ya venías para aquellos años, vos eras muy joven. ¿Qué edad empezaste con Clave de Sol? No, yo en Clave de Sol tenía 17 años. 17 años, por eso. La secundaria. Yo también me dijera mayor. Claro, claro, claro. Yo era una persona mayor. No, lo que pasa es que yo hacía de 15 años. Claro, hacía más chico. Siempre aparente menos edad de la que tengo y eso para mí fue un beneficio para algunos personajes y no para otros. Y te iba... Pero empecé a trabajar a los 7 años de edad en televisión. Ahí va, ahí va. Vos ya venías de un camino actoral, digamos. Yo tenía un camino recorridísimo. Claro, claro, claro. En teatro, televisión. Claro. Cine. Ya a esa edad yo había hecho, hice la carpa del amor a los 8 años. Qué locura. Con Cacho Castaña, Mónica Borjaga, Ricardo Barín, Jorge Martínez. Qué locura. Venía de familia de artista o no? Nada que ver. O sí? Sí, no, no, sí. Mi mamá es cantante de tango. Ah. Mi mami, que la recuerdo con mucho cariño. Mi papá. Sí. Hija única, imaginate cómo voy a hablar de mis hijos. Olvidate, olvidate. El Edipo lo tiene, pero... Olvidate. Mi papá era presentador de tango. Así, yo empecé cantando tango. Mirá. Mirá vos. Y bailando tango. Mirá vos, no sabía esa... A los 8 años, de chiquita. De chiquita yo cantaba tango. Mirá vos. Y la gente, bueno. Mirá una nena tan chiquita con el micrófono cantando y tango. Claro, encima, claro. Lo raro del tema. Plenos años 80 y cantando tango. ¿Qué le pasa? Claro, qué le pasa, señora. La nena, claro. ¿Cómo la escriba esa criatura? Gloria, me parece a mí que, más allá de que ya tenías un recorrido, ¿no? Como nos contás, Clave de Sol fue un poquito bizarra, pero no solamente para vos. Me parece que para todos e inclusive para la audiencia que lo miraba. Porque si bien antes había existido Pelito, está bien, perfecto, que era más o menos, no te digo parecido porque todas las series tenían una consonante distinta, ¿no? Un peso distinto. Pero me parece que en los noventas cambió un poquito con Clave de Sol. Me parece, ¿no? Me dio un poquito la sensación a mí. Sí, está buena esa sensación porque a mí me pasó lo mismo y creo que al público y a la cantidad de seguidores que todavía hoy me siguen y me hablan y me preguntan. No me dicen Gloria, me dicen Giselle. Claro, el personaje. Claro, era tu personaje. Me llamo Gloria, quedó bastante hipática. Pero no, no lo digo. Es como que se me cambió la identidad en un momento, ¿no? Claro. Por eso empezaste terapia, de hecho. Psicología, digo. Claro, ahí está. Por algo soy de psicología. Por algo psicología. Pero bueno, sí, fue un momento bisagra respondiendo a tu pregunta. Porque Pelito fue anterior. Fue anterior, claro que sí. Y tenía que ver más con niños, más chicos. Nosotros éramos más adolescentes, pasaban historias más de adolescentes, ¿no? Sí, e inclusive Canto Rodado o la banda de Golden Rocket, que fueron otras series que vinieron después, más que nada la banda de Golden Rocket, que también fue famosa, fue después de ustedes. Es decir, Clave de Sol fue la clave, valga la redundancia. Clave de Sol fue la clave. Clave de Sol fue Punta Pie, exactamente. Después vinieron Montaña Rusa, Canto Rodado, la banda. La banda ya era para más grandes. Claro, era para más grandes, claro, claro. Claro que sí, claro que sí. Pero sí, Pelito fue anterior, pero ya se marcaba una época como que empezaba la democracia y es como que había unos conflictos, me parece. Como que, bueno, empecemos a tocar temas de los conflictos de adolescencia. Claro, pero por eso mismo, Pelito quizás era más para hablar de, no tanto de la adolescencia, sino más de la infancia y la escuela, por lo poco que recuerdo en aquel tiempo. Era más naif. Claro, con Clave de Sol se le empezó a dar bola a los adolescentes en los 90. Sí, de hecho se hablaba de drogas también. Claro, claro, por eso te digo, era la década de los 90 la marcó Clave de Sol con la adolescencia. Exacto, exacto. Gloria. Estos son temas fuertes también dentro de la novela. Claro. Que le pasaban a cualquier adolescente, ¿no? Claro, 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 claro. Y era muy de piel, es decir, se reflejaba en la sociedad. No era una serie que era a Beverly Hills 90-210, que vos decías, te pasan los adolescentes en Nordelta. No, era una serie muy de piel. No, olvidate, no, era un barrio, era una Lucila, y éramos chicos que se mudaba, justo Diego o Leonardo Veraglia, que se mudaba al barrio, revolucionaba el barrio para las chicas que vivíamos ahí, y empezaba la historia. Pero nos pasaban historias como le pasan a cualquier chico o chica de barrio. Tal cual. Éramos chicos de barrio. Más allá de la novela o la serie, en ese momento que se le decía telenovela, serie, no serie, no se le decía, Novela. Telenovela. Telenovela. Telenovela para adolescernos. Se paraban todos a las 7 de la tarde para ver Clave de Sol, tomando la leche. Más allá de la relación que tenías, o de la supuesta pareja que tenías en tu personaje Cicela, ¿no? Cicel, sí. Cicel, perdón. ¿Vos tuviste de novia con Suar, me parece, en la vida personal? Hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo. Pero fue por ahí, por la época de Clave de Sol o después? No, no, en la época de Clave de Sol. Ah, por ahí fue, está bien. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ¿y a Leonardo no le adjudicaban la pareja con Cecilia Opaso también? Bueno, ellos fueron novios. Fueron novios, por eso, por eso, por eso, por eso te digo. Sí, sí, fueron novios, sí, fueron novios. Pero bueno, eso yo ya no sé, porque Cecilia entró a reemplazarme en Clave de Sol, la fe de Julieta. Claro. Y ya fue el cuarto año, fue el último año de Clave, que no quiero que suene soberbio, pero los tres primeros años fueron los del éxito. Ya el último año, como que, guau, claro, para abajo. Los demás fueron de relleno, los que hicieron rellenar y no pudieron. Rubén, ¿querés preguntar? Silvana, vos querés preguntar algo, no, Rubén. Rubén. No, saliendo de Clave de Sol, seguiste desactuando, seguiste escribiendo también. No, no, espera, espera, me quedó algo, ¿puedo? Ah, ahora Silvana se metió. Adelante, sí. Sí, sí, sí. Hola, Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermosa? Te aclaro que no estaba armado, no quería hablar ella, ¿eh? Y además no la íbamos a dejar, si ya hablo con votos de todo día. No, no. ¿Qué quieres preguntar? No, estoy viniendo y vine hoy. Pregúntale privado, viejo, si ustedes se hablan. No, lo que pasa es que yo sé que tiene una nena, a lo mejor en la edad, más o menos de cuando ella empezó a hacer televisión, que hace gimnasia artística, bueno, hermoso todos los videos que ella pone, pero ¿ella te vio actuando en Clave de Sol? ¿Pudo verte en algún capítulo? ¿Sabe que fuiste parte de ese éxito? Mira, te cuento, tengo mi hija, como vos bien decís, Malena, que gimnasia rítmica es gimnasta federada y ahora va a competir al torneo federativo en noviembre en Rosario, y tengo a mi hijo de 13 años, Oscar Renzo, que juega al fútbol como los dioses, me salieron los dos deportistas, y sí, me vieron, me vieron, pero bueno, porque yo les conté, porque han visto en algún momento algún que otro video, porque me googlean, porque bueno, nada, ¿viste? Y es más, mi hijo, cuando digo algo fuera de, pues yo tengo como un alma muy aniñada a veces, ¿no? Digo, y digo algo que a lo mejor, no sé, que no es esperable de una mamá, me dice, ay, mamá, dejá de decir Gisela Hada. Ya están como monetizados con ese término. Bueno, ¿de dónde sale la parte psicóloga, de psicología, Gloria? Mira, yo psicología quise estudiar siempre, porque es una carrera que me apasiona, porque me gusta ayudar a los demás, a la gente que padece, que sufre. Me interesa mucho la mente, la mente humana, de hecho tengo una especialización en neurociencias, que es lo que es neurología, psiquiatría y psicología, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, sus funciones. Este, y bueno, para mí estudiar la mente era como, es como entrar en un mundo desconocido, ¿no? Que es el mundo desconocido que todos tenemos dentro nuestro. Claro. Y ahí dije, bueno, mira, la verdad que la profesión de actriz no es muy estable que digamos. Puede ser que sí, como puede ser que no, y tenés trabajo mañana, no. No, entonces dije, quiero estudiar, yo quería una carrera universitaria. Sí. Y bueno, empecé estudiando abogacía, porque, viste, uno siempre empieza por donde no le gusta, en realidad no sé por qué, pero bueno. Por donde uno cree que sí, que va a ir y no, y no, realmente no. Claro, hice un año de derecho y de ahí me di, cuando tuve mediación, me di cuenta que no me gustaba, me gustaba la parte de psicología. Claro. Y ahí cambié, bueno, me entré a la facultad de psicología y bueno, hice toda mi carrera, me recibí y trabajo actualmente también de eso. Y la parte actoral de vuelta florece, ha florecido con el correr de los años, ha buscado aparte o te han llamado para hacer algunos papeles, rechazaste, no quisiste, no tuviste ganas, te dedicaste a la psicología. No, la parte actoral estaba y va a estar siempre. Lamento comunicarles, a muchos les dará alegría, a otros no. Pero va a estar siempre porque imaginate que yo no empecé de grande. Claro, claro, claro. Yo de chiquita, yo ya como que digo que me crié entre, como el tango dice, me crié entre tangos. Bueno, me crié en el arte y para mí el arte, y el arte salva y el arte sana. Sin duda. Y el arte va a estar siempre, ¿viste? Y bueno, ahora no hay ficción. De hecho, en la pandemia hice un programa que tenía que ver con elegido, se llamaba. Sí. Que cada uno nos filmamos desde nuestras casas. Sí. Y la verdad es que fue subido a YouTube, fue muy listo. Estuvo muy bien, estuvo, estuvo, bueno, no iba a decir, estuvo muy elegido, pero igual queda mal. Estuvo, fue visto ese programa, esa serie, tuvo muchas vistas. Sí, sí, fue muy visto, fue muy visto. Pero lo que es ficción, digamos, ficción, ¿viste que no hay? Hay muy poca. No, no hay nada. No hay. No, no, no hay nada. Pero bueno, sí, si aparece algo interesante, copado, lo hago porque me gusta. Pero ahora le estás metiendo más a las redes sociales, ¿no? ¿O no? ¿Encontraste ahí un canal? Y yo las redes sociales, es como siempre digo, me voy, me voy, nunca me voy. Porque es como que me siguen y me siguen. Y yo a veces no sé dónde salen tantos seguidores. Pero van apareciendo. Usás más TikTok, ¿no? ¿TikTok? Sí, mira, en el mundo del TikTok me introdujo a mi hija y la responsable es ella. No le eches la culpa a los chicos, Gloria. Pero bueno, qué sé yo, es como que a veces también, ahora lo utilizo mucho lo que es también las redes. Yo tengo dos Instagram, que uno es el personal como actriz y el otro es el de psicóloga. Sí. Y lo utilizo, bueno, más que nada por tema laboral el de psicóloga. Y el otro me divierto, qué sé yo. A veces se necesita relajar un poco entre tanto trabajo y tantas ocupaciones. Gloria, ¿quedaste con alguna amistad de aquellos años mozos de Clave de Sol? ¿Te seguís hablando con la gente? ¿Te seguís viendo, aunque sea mensajeando? O diciendo ahora que se viene el mes de octubre, noviembre, viste que empezamos todos, che, nos tenemos que juntar ahora que estamos en noviembre y tal. Ay, la típica frase, empiezan con todo esto, con los grupos y así, sí, lo vamos viendo. Y cambia el calendario y sigue, la vida sigue igual, ¿viste? Tal cual, tal cual, por eso te digo, te quedaste bien. Sí, 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 tengo, tengo contactos, el Colo López, el Gustavo López, el Colo López de Clave de Sol. Pablito Rago, bueno, lo conozco hace muchos años, hace bastante que no hablo con él, pero bueno, lo quiero mucho. Con Leo, cada tanto, viste, por Instagram, es como que, bueno, él está con muchas ocupaciones, pero es una excelente persona y un gran amigo. Después, con Natalia Di Salvo, la que hacía de mi prima, que es una piba divina, la adoro. Además, nos llamamos primas, nos llamamos primas, éramos primas en la novela, pero nos llamamos primas. Claro, quedó ahí la relación. Bueno, pero digamos que quedaron... No hay grupo de WhatsApp de los Clave de Sol. No, grupo de WhatsApp, odio los grupos, me atrato de... ni en el del colegio estoy. Ah, no, estás en el chat de mamis. No, no, no estoy. Cuando quiero saber algo, me hablo con alguna mamá, algún compañerito, compañerita de mis hijos, pero... Va, mi hijo ya está en el secundario, pero... Gloria, también estuviste en la novela de los chicos de Menudo, ¿no?, con Ricky Martin. Ah, cierto, sí. Exactamente, con Ricky, que ahora creo que viene a la Argentina. ¿Qué tal fue esa experiencia? Esa experiencia fue muy linda. Porque los Menudo, en ese momento, los Menudo y no los de Pollo, ¿eh? ¿Te acordás lo que eran? Eran a full, estaban a full en ese momento cuando ustedes hicieron la novela con ellos. Sí, la novela Por Siempre Amigos. Fue, la verdad, un placer conocerlos, ¿no? Porque todos los chicos, Ricky, Robbie, Ralphie, Raymond, Charlie, también en ese momento... ¿Cómo te acordás todos los nombres? La verdad que fue un placer conocerlos a ellos, a su gente, José Lo, el coreógrafo, que hoy es el manager de Ricky. Sí, los actores también, porque era una coproducción con Puerto Rico. Claro, 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 claro. Bueno, de hecho, Robbie, Robbie Draco Rosa, hoy llamado Robbie Draco Rosa, sigue siendo músico, es compositor, arma canciones no solamente para Ricky Martin, sino para muchos artistas. Es muy conocido internacionalmente en el ambiente de la música, ¿no? Sí, Robbie Draco Rosa, exactamente, es conocidísimo a nivel internacional. Él y Ricky Martin, por supuesto. ¿En esa novela hablaban neutro o no? No, hablaban más Puerto Rico. Fue muy gracioso. ¿Tenía que hablar en neutro? Sí, nosotros teníamos que hablar en neutro, pero como no nos salía muy bien, un día Víctor Estela, el director, dijo, bueno, por favor, chicos, hablo en normal. Y vemos cómo lo editamos. Se quedaba tan estereotipado, viste, quedaban como muy bobos, porque no manejamos el neutro, cosa que es importante poder manejarlo y aprenderlo. No es fácil. Sí, pero en su momento no estaba tan a flor de piel hablar en neutro. Hoy estamos más adecuados a eso o a escuchar nuestros oídos, que nuestros oídos se escuchen en el neutro. Pero en ese momento, en el momento de menudo, hablar en neutro no existía, no era algo que todo el mundo... Claro, pero como era una novela que iba para todos lados. Para todo Latinoamérica. Para todo Puerto Rico, entonces teníamos que manejar más o menos un... Y parecíamos indios hablando en neutro. Entonces es como que... El neutro no les subió mal. Y bueno, tratan de no poner mucho el voz, el viste. Claro. Y bueno, qué sé yo. Tratábamos de hacer lo mejor posible. Pero fue una experiencia hermosa. Hermosa. Los chicos vinieron a mi casa, a mí mi viejo les sirvió una mesa impresionante. Roby venía a tocar el piano, mi mamá era profesora de piano, y tocaba el piano en mi casa. Y la verdad que es una experiencia preciosa y guardo unos recuerdos divinos. Gloria, si tuvieras que elegir hoy en día series, películas, algo para ver, ¿por dónde irías? ¿Qué recomendarías? Mira, la verdad que yo pido que me recomienden qué puedo ver, qué película puedo ver. Ah, mira, está como yo. Porque hace bastante que no miro películas. Y si miro, viste, a veces después me olvido los títulos, es medio desastre. Sí. Pero me gusta mucho el teatro. Ah, bien. Me encanta el teatro, amo el teatro. Bien. Bueno, ahí te estoy diciendo más para trabajar y para mirar también. Y las películas me gustan, pero es como que últimamente capaz que, no sé, vengo laburando mucho, entonces es como que prefiero poner a lo mejor un poco de música. Sin duda. En YouTube, y bueno, trato de escuchar música, me gusta de todo tipo la música. Coincidimos en la elección. Pero bueno, voy más por ese lado, capaz. Ahora, ¿no? Depende de las épocas de cada uno. Una vez que terminó Clave de Sol toda esa época, ¿te costó bajar? Porque estabas en un nivel de exposición como muy alto. Y después de un día para el otro, no es de un día para el otro, pero se termina. ¿Te costó bajar ahí? ¿Qué te pasó en ese momento? Sí, sí, sí. Fue duro. En realidad yo siempre traté de mantener los pies sobre la tierra. Lo que pasa es que para mí era natural y normal no poder salir a la calle. Claro. O no poder ir a comer, ¿viste? Para mí eso era al revés, era como parte de la normalidad. Claro. Después, durante tantos años vivirlo. Después cuando, claro, el éxito empieza, ¿viste? Bueno, ya Clave de Sol termina, pasan los años. Y ya ves que podés ir a comer. Que te miran, te reconoce, porque todavía aún, pero no obviamente con la magnitud que no podíamos caminar solos por la calle. Y ese es difícil. Yo creo que si no te agarra bien parado, no tenés los pies sobre la tierra o te la creíste, fuiste. Olvídate. Claro que sí. No, 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 quería decir que cuando la vi en el teatro con mi hermano, era increíble. Cada uno que iba saliendo a escena, se venía bajo el teatro. Gritos, gritos de las chicas impresionantes. Son fenómenos, esos fenómenos, ¿viste? Que ocurren en televisión, que los llevan al teatro. Y no tienen explicación, de verdad. Por supuesto que sí. Impresionante. Gloria, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado, particularmente. Y creo que hablo un poquito por todos acá. No vamos a ser los primeros que te decimos esto, pero te agradezco también por esa serie. Porque a nosotros nos daba un reflejo de lo que era la vida en ese entonces. Nos daba un respiro de nuestros padres, una horita en donde cambiábamos el día. Y la verdad que nos sirvió a todos. Y gracias por este tiempo que nos ha brindado. Lo que vos necesites acá, las puertas están abiertas en Cluseta. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy cálido, muy lindo, muy lindo el recuerdo. Y bueno, ojalá la próxima sea para decir algún programa o algo que vaya a comenzar. Acá las puertas las tenés abiertas. Muchas gracias por el tiempo, Gloria, y ahí un gustazo. Gracias. Un beso grande, un abrazo para todos. Que sigan bien. Muchas gracias. Chau, chau. Un beso grande, 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 un